Sexta carrera de la tarde en la distancia está pautada para 1300 metros, 5 participan en la que concluye el programa número 9 de este 2024, 220 Worlds es el número 1, Learn Unión es el número 4, el 5 es Ramonita F, cuadrando los participantes, lo va a hacer ahora el ejemplar número 5, Ramonita F, el resto ya ocupa posición, están listos los participantes a la espera del juez de partida, sexta carrera de la programación, esperando por estos ejemplares rompen, en batalla los participantes, salió último el ejemplar Demonium a la primera posición cariño adentro, Learn Florol está segundo, tercero, está corriendo el ejemplar 220 Worlds, Ramonita F, corre cuarto y el último es para Demonium, así pasaron esos primeros 200 metros con cariño, dominando ante Learn Florol, la que está segundo en el tercero 220 Worlds, cariño avanza y se coloca en el tercer puesto, ahora en el cuarto queda 220 Worlds, quinto Ramonita F, afuera corre cariño, en la segunda posición desplazando a Learn Florol, la, el dominio lo sigue teniendo el ejemplar cariño, en el segundo puesto está Demonium, en el tercero Learn Florol, el cuarto es para Ramonita F y sigue último, ahora el ejemplar 220 Worlds, llegando a los últimos 500 metros de carrera, por dentro se cuela el ejemplar Learn Florol, afuera se va cariño, junto al ejemplar Demonium, Learn Florol, adentro aprovecha y se va el primer puesto cuando pasaron los 400 finales, tiene dominio de la carrera ante Cariño y Demonium que están por fuera en el segundo, estos tres ahora batallan por la primera posición cuando cruzaron los últimos 300 y vienen a los últimos 200 metros de Cariño, ahora se fue al primer lugar, Demonium lucha por fuera con él, Learn Florol, la queda tercero, Demonium y Cariño vienen en lucha por la primera posición cuando llegaron a los últimos 100, Demonium se fue al primer lugar, comenzó a despegar paulatinamente, Demonium se lleva esta la sexta carrera, en el segundo llega Cariño, en el tercero Ramonita F, cuarto Learn Florol, la quinto, 220 Worlds. La victoria en la sexta prueba para el número 4, Demonium del Establo Lígalo, que entrena José Luis Negrón y la monta del aprendiz Edickson de la Cruz, marcó tiempo de 1'23 y 2'5 para los 1300 metros, llega segundo el número 3, Cariño, del Doña Dinora, el entrenamiento de Albert Arias, tercero ahí se coló Ramonita F y cuarto quedó Len Fron Lola, cerró en proporción de 8'5 en la banca de primera como tercer candidato, 8'5 en la banca de primera cerró Demonium, unos 20...